Yo no sé, yo creo que solo le falta a Mel que en Navidad el 24 haga tomas, o sea, a mí me tiene muy molesto siendo él un político, porque al fin y al cabo, a mí no me friega tanto ese problema, no me molesta tanto, porque yo soy una persona independiente económicamente, pero la población que en general tiene que ir a vender aquí, venden burras, allá venden esto, la gente no tiene trabajo, la gente no tiene cómo llevar comida a su casa, la gente por eso emigra en parte, al final ¿qué es lo que queremos? Mel, ya, dedíquese a jugar política en su partido y esté listo para enfrentarse al partido nacional en el próximo proceso. ¿Incrementa la migración este tipo de tomas? No, lo que incrementa la inmigración es el problema de falta de trabajo, salud, educación que hay en Honduras, ya ha habido y seguirá habiendo, si no cambia este país y ya nos dejamos de politiquear.